¿Ha salido la semana? ¿Hay problemas? ¿Todo bien? No, bien, con normalidad. Lo cierto es que hasta ahora ha sido una semana sin ningún tipo de percance. Algún golpe y estas cosas, pero bueno, nada importante. ¿Seguimos en búsqueda, no? ¿De la regularidad? Sí, de la regularidad en los partidos. Incluso ser capaces de tener 40 minutos buenos, porque no vale con tener 35 buenísimos y luego al final se te escapa el premio, porque al final es de lo que se trata. Quizás ha sido algo que nos ha pasado a lo largo de la primera vuelta, donde, bueno, inevitablemente echamos de menos alguna victoria más que podríamos haber tenido y nos tendrían una posición muy buena, pero, bueno, como siempre es tiempo de reflexión cuando acabamos la primera vuelta y pensamos en qué hemos podido hacer mejor, qué hemos podido hacer peor, qué podemos mejorar, etcétera, etcétera. Yo creo que tan importante como mejorar estas situaciones, que tenemos que mejorar, que hay varias, lógicamente, donde tenemos que hacerlo, tan importante, y yo diría que más importante, es seguir haciendo tantas cosas bien. Porque para poder estar 13 o 14 arriba en Barcelona hay que hacer muchas cosas bien. Entonces, no solo debemos poner el foco en mejorar esas cosas que hacemos mal, sino que creo que el foco lo tenemos que poner en seguir haciendo bien muchas cosas que hacemos hoy. Si cabe todo esto que estamos analizando, que acabas de mencionar toda la noche, cobra más importancia por lo que se va a ruta, que va a ser una encarnizada pelea por el objetivo, hay unos equipos cada vez más sencillos, no se sabe si se acabará metiendo también un poquito en esa pelea de apariencia, que para muchos parece que es al final, no es que tanto y demás. Esos pequeños detalles van a cobrar si cabe más importancia, por lo que te digo. Sí, es que yo creo que no van a cobrar, siempre la cobran, es que está ahí, es que son los pequeños detalles siempre. La diferencia entre nueve victorias y seis victorias son seis canastas, seis canastas, no es más. Entonces, cada detalle, cada rebote, cada tiro libre, un balón suelto, las cosas que dependen de ti, pues cada una va a seguir siendo muy importante. Pero, vuelvo a la reflexión inicial, para que los detalles cobren importancia, tienes que hacer todo lo demás muy bien. Entonces, seguir haciendo lo que hacemos bien, para no volvernos locos y, lógicamente, poner el foco también en mejorar cosas que podemos mejorar. Y en otras donde estoy convencido de que vamos a hacerlo mejor. Un equipo que tira muchísimo, es por A, muchos tiros solos, somos uno de los equipos que más produce, de la liga y, sin embargo, pues no estamos anotando. Yo estoy convencido de que jugadores que ya han demostrado grandes porcentajes a lo largo de su carrera lo van a hacer. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es que somos el top three en rebote defensivo de la liga, que es dificilísimo, ¿no?, para un equipo como el nuestro. Y, sin embargo, el último día perdemos claramente partido en el rebote de ataque, ¿no?, entre otras cosas, pero encajamos los 17 puntos de rebote ofensivo, siendo uno de los mejores equipos de la liga en ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Claro que los detalles van a ser importantes, pero tan importante como esas pequeñas cosas es el grosso, ¿no? Pues el partido de Granada aquí es un partido que perdemos por mucho al final. Sí, pero a falta de siete minutos estamos a cuatro puntos y con posesión, ¿no? Y realmente ellos tienen un ras final estupendo, con muchísima anotación, nosotros no. Es cierto que, como yo a veces utilizo la metáfora boxeística, pero ellos fueron mejores desde el minuto uno. Entraron muy bien en el partido, tuvimos que arremar mucho para acercarnos, nunca nos llegamos a poner por delante, fueron mejores que nosotros sin ningún tipo de dudas. Y mejores porque... Mucho mérito, porque hablamos de ese partido, yo creo que con demasiado de mérito de la Obradoiro y hemos olvidado el mérito de ellos. Es un equipo que 17 jornadas después su ataque es de play-off. Esto no es una opinión, es una realidad. Es un equipo buenísimo en el aspecto ofensivo. Y que creo que en algunas cosas tenemos una trayectoria paralela, ¿no? Porque tienen dos, tres partidos que se han ido por un punto, por dos puntos, en una prórroga y que podrían tener muchas más victorias. Y creo que es justo reconocer que aquí fueron mucho mejores y que están siendo un gran equipo, porque lo son, porque tienen grandes jugadores. ¿Les clave para ganar a D? Pues será como siempre, aparte de los básicos donde tenemos que estar bien, un equipo que anota mucho corriendo. Es decir, tenemos que minimizar las pérdidas que vuelven a ser, no en números, sino en el daño que nos hace, un hándicap para nosotros este año. Tenemos que estar muy bien en el rebote, donde somos muy buenos, pero ellos son el mejor equipo en rebote de ataque de la Liga ahora mismo, en el último mes, sin ningún tipo de dudas. Son un equipo que está por encima del 30% en rebote de ataque en más de 14 partidos, lo cual está al alcance de nadie, solo ellos lo han conseguido. Entonces, todos estos aspectos básicos eran muy importantes. Y luego vendrá todo lo demás, pues un equipo que tiene un despliegue táctico enorme, tanto ofensivo como sobre todo defensivo, con muchísimas alternativas, zonas, incluso box-and-one, match-up, presiones y demás. Curiosamente, aquí solo jugaron una vez zona, todo lo demás, el partido fue hombre a hombre. Un equipo con mucho trabajo de scouting y demás. Más entonces a la lectura, pues también va a ser una clave. Bueno, yo quería preguntarte, porque ayer pudo entrevistar la toma de scart, y le pregunté por los finales del partido. Y él dijo que cree que es más una cuestión mental, un poco lo que le está pasando en el jugador, y su análisis era que quizás para él faltar un poco que se centraran, no sé, un poquito más en las jugadas que están trabajando toda la semana, en que se hagan mejor, y sobre todo él apuntaba, no fuera un poquito la selección del tiro. Era un poco saber si comparte esta valoración, que añadirías o qué... Sí, hay cosas en las que sí estoy de acuerdo, lógicamente. Y otras donde, bueno, pues no tanto, ¿no? Porque conseguir una acción de ventaja que te hagan falta, y si fallan los tiros libres, pues es una buena selección de tiro. Lo que pasa que la ejecución no es lo mejor. Todas las aseveraciones maximalistas, al final siempre hay por donde cogerlas. Pero sí es cierto que ha habido partidos donde, por un motivo u otro, esos finales, pues no nos han salido bien. Pero, por ejemplo, algún otro partido que teníamos ganado, entre comillas, con una buena ventaja, en una posición muy buena, lo hemos perdido no por la selección de tiros, sino a lo mejor por el rebote defensivo, ¿no? Y donde no se han hecho mucho daño, me viene a la cabeza. Pues el último, por ejemplo, el de Bilbao, donde cuatro rebotes de ataque de rival que transforman en canasta. Eso no tiene que ver. Al final, un juego tan complejo como es el baloncesto, suele ser una multitud de factores. Hay aspectos ofensivos, pero yo también creo que hay aspectos defensivos que nos han fallado en los finales. A veces, un poco, lo más difícil de ser entrenador es esa parte un poquito mental, que es lo que comentaba él, o la parte del psicólogo, porque al final al entrenador le toca de muchas ramas. ¿Es un poco lo más difícil de ser entrenador es esa parte mental? Bueno, mira, tampoco sabría afirmarlo, ¿no? Yo creo que es un compendio de muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que los jugadores llegan a la élite no solo por sus habilidades técnicas y físicas, que muchas veces, bueno, se sobreentiende, ¿no?, que los van a tener, por eso llegan a la élite. Yo creo que realmente es por su capacidad mental. Hay muchos jugadores de grandes aptitudes que no han llegado al tope por eso. Y entonces, ¿a qué me refiero concretando?, que son personas que tienen la capacidad de resiliencia, como lleva alguno de mis jugadores tatuado en su cuerpo, es decir, la capacidad de levantarte de un mal resultado, una mala actuación y volver a dar lo mejor de ti, ¿no? Y yo creo que en eso el equipo, que también lo decía Tomás, ¿no?, en tu entrevista, ha demostrado que la tiene, porque en cada partido ha dado todo, ganando o perdiendo. A nivel de trabajo, ejecución, lucha y pelea ha estado sobresaliente. Y eso es lo que me hace también estar más confiado, ¿no?, de cada futuro que tenemos por delante. Sobre todo por lo que comentabas, lo que estoy mencionando ahora, hay que quedarse con lo positivo, lo mencionaste antes, también lo mencionó Tomás, y él sobre todo dijo que lo que le está gustando de esta temporada es que el equipo cree que defensivamente está bien, que es una vez que se puede mejorar, pero que está luchando cada partido, incluso aunque esté en abajo, que se dan esa oportunidad de, oye, podemos pelear, estamos luchando, podemos ganar este partido. Es un poco, si tienes tú también esa sensación de que el equipo esté como esté, está peleando como guerreros por cada partido y que siempre al final se llega a ir con esa opción en cada choque de esta temporada. Sí, sí, podría añadir alguna palabra, pero sería redundar en lo que habéis dicho tú y Tomás. Y después lo último, bueno, le comentaba a Tomás un poco que estaba siendo el jugador que hacía un poco de todo en el Obradoiro, que muchas veces los aficionados bromean con chorradas, pero bueno, desde el cariño, diciendo, pues Tomás, el partido que hizo hoy, rebote, robos, puntos, tal, no sé qué, y se lleva a los jugadores a casa, después para el centro se acuesta. Un poco es saber si Tomás es ese hombre para todo de Obradoiro y, os fijamos en los minutos que está en pista, que al final le concedes tú, un poco qué es Tomás Escapa del Obradoiro. Pues el jugador que el año pasado ha jugado más minutos, este año, pues, estadísticamente va en ese camino, entonces yo creo que ya poco más se puede decir. Tomás es un jugador fantástico en lo que se refiere a sacrificio, pelea, concentración, con mucha más calidad de la que a veces se le presupone, porque solo nos quedamos con su conocimiento de juegos, su capacidad de juegos y balón, el rebote y demás. Es el mejor tirador de tres del equipo ahora mismo, por poner un ejemplo, el porcentaje. Es un jugador fantástico y un profesional fantástico, y al entrenador le debe gustar, creo yo, porque lo tiene bastantes minutos en la pista. ¿Es ese jugador que hace que parezca fácil, no más difícil, que es hacerlo casi todo el jugo mismo? O con una nota muy alta. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero es que es un jugador que siempre va, siempre va, siempre va, siempre va, y por eso alcanza las cifras en cosas como, bueno, recuperaciones, que me parece que está en el top one de la liga, en rebote, en mil cosas. Tomás siempre es, sí, a lo que le pidas, tanto al entrenador como a sus compañeros. Entonces, bueno, pues el jugador que siempre está, siempre está, siempre está al final, si vas, siempre vas a tener frutos, ¿no? Pero yo creo que, por lo que conozco a Tomás de estos, de estas tres temporadas, yo creo que es algo que hace no solo en la pista, sino en su vida, en su personalidad, su carácter, que, bueno, yo creo que va a conseguir lo que se proponga. Sí, no creo que pase tanto tiempo, pero sí, pasan los años que pase, seguro que firmaría esa afirmación.